Vamos a ir con los sábados, en el centro. Y así, como me entra en el play. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Ya que esperan los jóvenes, como el 3, pasan al 4 y al 2, repugn a chabón, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 12, 12. Regresa a las 11, el 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. ¡Gracias, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1! ¡Gracias! Se sube al marcador. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! Vamos a ver. Y luego viene el pleno. Queda en el sexto, para ganar la batería, Afonso de Alcantarilla. ¡El fin deportivo!